Pues amigos, vamos a... Bueno, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo de arrojo, más rojo que nunca, pero vamos a hablar de algo muy, muy, muy importante, porque el señor Feijóo el otro día nos dio la pista, y dijo lo siguiente, dice, Feijóo acusa a Sánchez de balkanizar España al rendirse a los excesionistas. Esta noticia es muy importante, amigos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si vemos lo que se ha hablado, por ejemplo, del señor Soros, y lo que ha dicho, por ejemplo, la señora Pilar Urbano, dice, Soros y otros expertos en manipulación del pueblo financiaron el proceso. Ahí tenemos la noticia. Pero sigamos leyendo las noticias. Dice, los vínculos, los peligrosos vínculos de Pedro Sánchez con el siniestro Josh Soros. Y la peor de todas, dice, Soros abandona Europa, Bruselas ya no necesita su tutelaje y asume en solitario y con mano dura los postulados del no. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, Soros ha metido muchísimo dinero en las instituciones europeas. Una de sus títeres es la Wonder Legend. Otro es Pedro Sánchez. Lo hemos visto. Fue el primero que recibió. Hasta ha estado en la moción de censura. etcétera, etcétera. Sabemos también que Soros hay libros que le va a alcanizar directamente España. Tiene un interés máximo. Ha participado en el golpe de estado de 1 de octubre. Y es el paraguas, amigos, en el cual se agancha Sánchez precisamente para que en Europa pues no pase nada. Porque si Sánchez no tuviera la protección de Soros no se metería en este río. Señor Vera, estamos hablando de que Soros es la mano que me hace la cuna. Soros o los intereses de Soros que son muchos en el nuevo orden mundial podríamos hablar hablamos de Soros por hablar de una persona pero hay muchísimos más detrás de eso. Puede tener razón el señor Feijó cuando dice que Sánchez quiere balkanizar España y para balkanizar España qué mejor que Pedro Sánchez y los independentistas ya lo hizo por un lado le salió mal y claro ese puede ser el paraguas internacional en el que Sánchez se esté sujetando para poder mantener este golpe de estado. Bueno, simplemente hay que ver las cosas como van. Es decir, el escenario al que nos lleva Sánchez es a un escenario de balkanización efectivamente como dijo Feijó de España en el sentido de lo que vamos es a la plurinacionalidad usted se acordará de antes de la guerra de los Balcanes que Yugoslavia se dividió en un montón de naciones que era una confederación realmente esto es algo ingobernable e inmanejable y que al final pues hombre en aquel caso llegaron a una guerra aquí no quiere decir que vayamos a llegar a eso algunos entendieron que Feijó se estaba refiriendo a que España iba a terminar una guerra esto no quiere decir nada de eso quiere decir que la estrategia efectivamente de Sánchez es una estrategia que coincide con la balkanización en el sentido de que de lo que se trata es de tener la nación catalana la nación vasca la nación gallega la nación española todas en una confederación y eso pues ya veremos si sería debajo de una república o de una monarquía que aceptara esa confederación de estados ibéricos o de naciones ibéricas o como se quiera llamar y eso efectivamente es la estrategia de Soros y Soros es Sánchez a la primera eso lo hemos dicho más de una vez porque es una realidad está hasta admitido por estas entidades que se dedican a chequear y a decir lo que es verdadero y es falso que la mayor parte de las ocasiones es falso lo que ellos dicen pero en este caso terminan de coincidir en que efectivamente la primera persona a la que recibe Soros perdón Sánchez es a Soros esto es una cosa muy llamativa la primera en su despacho cuando después de la moción de censura y después le ve en estados unidos y ve a su hijo y ve a gente de su entorno y da dinero para organizaciones de Soros y Soros efectivamente la última salió aquí en las últimas elecciones de estas de julio una la Open Society de Soros que mete dinero por un tubo en toda Europa para liarla siempre para liarla porque lo que quieren son estados pequeños para que efectivamente al final lleguemos a esto que están propugnando que es el gobierno mundial un gobierno mundial que manden todo el mundo y para eso tiene que haber estados pequeños por tanto si España es más pequeña mejor para los intereses del gobierno mundial y por tanto también mejor para los intereses de Soros y Sánchez en este caso es un personaje que juega a favor de Soros y a favor de esos intereses a favor de una disgregación de España y por eso él metió mucho dinero en la independencia de Cataluña porque lo metió y por cierto que en las últimas elecciones y esto creo que lo dijimos aquí también metió mucho dinero en una fundación en Cataluña a través de los sindicatos para promover la candidatura de Pedro Sánchez que es ilegal bueno pues lo hicieron y eso es un indicio de pucherazo la injerencia extranjera nadie le presta atención a estas cosas pero es así metieron muchísimo dinero en una fundación ligada a los sindicatos y curiosamente en Cataluña el partido más votado fue Sánchez el partido socialista de manera que estos son los intereses de Soros que coinciden exactamente con los de Sánchez y a mí esto me preocuparía mucho porque el señor Soros es de todo pero es una persona fiable y no sabemos verdaderamente qué es lo porque toda esta gente que está ahí oculta que no sale que maneja mucho que tiene muchas posibilidades pero que no sale en primera línea para decir qué es lo que busca y qué es lo que quiere no hay que fiarse demasiado y en este caso a mí esa relación tan estrecha de Sánchez con Soros me preocupa mucho muchísimo bueno aquí no hay más que ver lo que ha auspiciado ha promovido y desde luego defiende el señor Soros tenemos lo que es el lobby demócrata de Washington tenemos lo que es el partido demócrata en Estados Unidos y a un señor como Bernie Sanders que además en un libro suyo que se llama nuestra revolución defiende el federalismo la agenda 2030 2050 defiende la ruptura de las naciones defiende precisamente ese gobierno mundial y también hay que decir como el señor Soros evidentemente como bien ha dicho don José Antonio Vera a través de Open Society que es su fundación que es su fundación directa además ha metido dinero en España a través de los sindicatos precisamente por el tema de Cataluña que es donde ha ganado Sánchez las elecciones Sánchez ha ganado las elecciones en Cataluña no las ha ganado el resto del resto no las ha ganado porque el voto independentista se volcó directamente en lo que era el partido socialista pero quiero decir esto forma parte más de un entramado mucho mayor que lo estamos viendo yo estaba poniendo el ejemplo de Estados Unidos con Bernie Sanders con el lobby demócrata con Open Society y efectivamente lo estamos viendo ahora mismo en España en gran medida porque de lo que se trata no es de otra cosa que acabar de nuestras libertades individuales acabar con nuestro sentido de una nación y acabar precisamente con nuestras raíces porque de ahí viene precisamente lo que ellos defienden no vas a tener nada pero vas a ser feliz y en esto no tener nada esto implica nuestra nación implica nuestra cultura implica nuestra economía y sobre eso evidentemente es contra lo que tenemos que luchar contra gente como Soros contra gente como Open Society como gente contra Bernie Sanders y contra todos aquellos que quieren acabar con la unidad de España y acabar con los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles